En el caso de la niña que fue besada por el canadiense Walter Sock, los padres de la criatura, apoyados por la Unión de Indígenas Radicados en Acapulco, pidieron a las autoridades de Guerrero que el extranjero no salga bajo fianza. Aseguraron que el hombre aprovechó un descuido para besar a la menor y pidieron a las instancias encargadas que no le quiten a sus hijas.